No está encontrando un seguidor, está encontrando un decepctor. Andamos encontrando a personas que siguen a la voluntad de acompañarme en camino. Y quiero recordarle que aquí hay gente de España. Quiero recordarle que aquí hay gente de Canadá Jorge. Quiero recordarle que hay gente que ha venido de muchas partes del mundo. Y queremos decirle que es amable lo que lo haremos. Que haremos esto por el resto de nuestras vidas. Sabremos cuánto viene este negocio y por el resto de nuestras vidas con ustedes. De verdad que termas caras del escenario. Raffi Ivano. ¿Lessie se acordó de Raffi Ivano? Gracias, Raffi Ivano. Elier y Marichino. Sampiro, jugador. Camilo, nos amamos. Y ese es el mensaje. Construye tu equipo en libertad. No le diga a la persona lo que tiene que hacer. Eso no funciona, señores. Dile a la persona lo que no hace. Que lo haces. Dile a la persona por qué tú haces esto. Enseñale por qué tú lo haces. Dale las razones. Nadie puede motivar a nadie, señores. Esto es una necesidad. Encuentra esto es un negocio donde el liderazgo es completamente voluntario. Es completamente opcional. La gente es cuando se van del negocio y le llaman. Tú tienes que evitar que eso ocurra. ofreciéndole tu corazón, ofreciéndole tu comprensión y ofreciéndole tu servicio. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad de insistir en algo cuando las personas entienden que lo que estamos haciendo es que es bueno para ellos, para su familia. Pero es muy importante entender eso. Le dio, lo único que hacemos todos los días es pedirle a Dios la palabra correcta. Ni más ni menos que la palabra correcta. ¿Para qué? Para no importar que una vez yo me conozco un malo que no tengo que salir. Y le digo, a Dios, le hablo aquí con las manos, me arrepiento. Pero aprendido que a la buena o a la mala se aprieta. Y es un privilegio hoy porque yo como familia de mi carácter universitaria, aquí hay más de 5.000 resuelves. Hablamos hablando con él y me decían que no había suficiente paso. Ayer estamos hablando de todos los récords. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí voluntariamente, no tienen un sueño. Ustedes me ponen aquí arriba y se visualizan como una vez nosotros hoy éramos diamantes de final. Es un privilegio que con un insular a todos los diamantes colombianos. Todos bien, sin más, con tanta experiencia, con más clara, hayan sido las personas que nos han traído la tarifa. Es impresionante poder contar con compañías tan especiales, gente histórica, que incluso no conocimos, no aprendimos a ellos. Siempre pensamos en Luis Cota para después de la presencia de esta del cielo. Se puede empezar con un equipo maravilloso y una suba de talento. Y tú estás sumándote a este equipo y tú estás aportando para esto. Quisiera decir tantas cosas, tan poco tiempo que es imposible. Yo siempre os he dejado una expectativa de hacer algo como ese palmo noche. Pero yo no puedo ser palmo. Vamos con una palma de una experiencia importante que en momentos de división se crece. Y ahora del palmo, y de la vida. Yo también el palmo no hago nada. No sé qué es lo que es lo único que le puedo decir es que el tío le lo hago en el corazón. Lo otro que le queremos decir es que manténganse ahí en cualquier circunstancia. Que como mismo dijo ahí Don de Vox, que ellos estarán aquí para siempre. Nosotros también. Vamos a estar aquí. Esta es la segunda o la tercera generación. Esto va a presentar de generación y generación. tal vez, ante la hostiluda del discurso. y ante la virgen de voz, que ustedes vayan con nosotros. Es increíble como tú sí y van, y nos dicen bien. Y de liberar el sentimiento posible. Lo que le volvió, lo llevamos a los hermanos. Muchas gracias de todos. ¡Gracias!